Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Julia Chávez. Bueno, para el video de hoy quiero estar reorganizando la cocina, además de limpiarla un poco porque realmente ya llevamos bastante tiempo sin limpiar las alacenas o sin limpiar los cajones, aunque yo no tengo cajones, pero bueno, los gabinetes. Entonces vamos a hacer eso hoy. Entonces para comenzar no olviden suscribirte, activen la campanita para que no se pierdan absolutamente de nada. Déjenme su comentario si algo les gustó, qué harían diferente o si tan solo quieren un saludo, pues bueno, de verdad me encanta muchísimo poderlos leer. Entonces, bueno, para comenzar voy a hacer, bueno, la verdad es que voy a hacer dos cosas a la vez. Vamos a reorganizar la cocina, pero también voy a estar lavando ropa porque teníamos esa canasta de ropa a punto de estallar. Entonces, pues bueno, aquí voy a hacer varias cositas a la misma vez, sobre todo en estas dos áreas. Pero bueno, lo que voy a hacer es voy a echar una ropa a lavar primeramente. Otra que tenía ya en la lavadora la voy a poner a secar para poderla también doblar y ponerla en su lugar. Y lo que vamos a hacer es inicialmente vamos a lavar la losa muy, muy bien. Vamos a despejar un poco el área. Entonces, para poder comenzar con la limpieza de los gabinetes, que es como la prioridad el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, listo, ya encarré la losa. Ya voy a limpiar un poco el mesón, así que voy a enjabonar mi trapito. Voy a limpiar también la olla arrocera para poderla guardar. Y algo que me gusta hacer de vez en cuando, la verdad, es utilizar una de las ollas que esté sucia y le voy a poner agua, voy a ponerla a calentar. Y con esa olla, perdón, con esa agua caliente, echársela a los platos o a los cubiertos, así para ir lavando y que, pues, solamente le caiga la grasita y esas cosas. Ya, eso me gusta hacerlo con tal de que, pues, realmente la grasa y la comida pegada se quite completamente de los platos. La verdad, este día comencé a grabar muy, muy tarde, así que, pues, ustedes van viendo que se va haciendo más y más de noche. Entonces, pues, realmente esa fue como la losa del desayuno y el almuerzo. Entonces, a mí me gusta muchísimo utilizar un poco de agua caliente para quitarle como toda esa grasa y esa suciedad pegada y que, pues, obviamente, queden muchísimo mejor lavados. Y, bueno, entonces voy a empezar ya a lavar. Ustedes van a ir viendo cuando yo pongo el agua caliente sobre los platos, sobre los pocillos o sobre los cubiertos. Entonces, pues, bueno, aquí voy a lavar así súper, súper rápido, gracias a la magia del internet. Entonces, pues, bueno, hagámosle, pues. ¡Gracias! 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 Bueno, acá ya estoy lavando los pocillos, los vasitos, en fin, en fin, ya solo me quedan como las cosas como de plástico, como habían una cosquita de llevar almuerzo. Había también unas cositas, hay como unas jarritas, ya no me acuerdo, pero bueno, había como cosas ya de plástico en sí, que igual también me gusta muchísimo lavarlas con agua calientica porque esto hace que se le quite la grasa. Entonces, es muy, muy chévere al momento de lavar porque no termina como con ese olor a comida impregnado, que es asqueroso, yo odio eso. Entonces, pues, bueno, ya lo que voy a hacer es como limpiar el mesón, recoger como el agua, porque lo ideal es despejar el área para poder hacer la siguiente tarea. ¡Gracias! 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 Bueno, listo, ya terminé por acá, ya lavé como la luz, más o menos porque me falta lo que son las ollas, pero hoy quiero realmente como limpiar por acá arriba, como les dije. Entonces, lo que voy a hacer es primero voy a desocupar estos tres de acá arriba, luego vamos con estos tres y luego ya terminamos con estos. Entonces, voy a mostrarles aquí cómo está para que ustedes me digan, porque realmente sí quiero como limpiar y reordenar. Bueno, mire, así están las cosas por acá, así están, estos se supone que son los plásticos, se supone. Aquí están como las ensaladeras y esas cosas y aquí hay unos frascos para mermelada y esas cosas, entonces, pues bueno, vamos también a mirar y a ver qué podemos sacar y esas cosas, a ver qué, porque por ahí vi que hay algunas cosas rotas, sobre todo allá, entonces, pues bueno, voy a sacar esto de acá para limpiar muy muy bien, voy a limpiar con jabón, luego secamos y todo y ya volvemos a colocar todo en su puesto reorganizado muy bonito. ¡Gracias! 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 Bueno, miren, ya desocupé todo. Como pudieron ver, lo que hice fue dejarlo encima del mesón nada más. Voy a utilizar en un atomizador una solución de jabón de losa líquido más agua. Yo intento, intento utilizar un poquito más jabón que agua, con tal de que no quede tan aguado, sino que quede, digamos, como más espeso, con tal de que sea como rápido de usar. Entonces, lo que hice fue, al aplicarlo por todos los lados, luego pasé mi trapo limpio y, claro, pareciera como si tú estuvieras enjabonando en sí, o sea, como si tuvieras una esponja. Entonces, funciona muy muy bien, a mí me gusta mucho esto. La verdad es que los gabinetes de la cocina no se llenan tanto, digamos, como de grasa o como si, como suciedad así súper, súper pegada en la parte interna. A diferencia de lo que sí pasa en los gabinetes en la parte externa, entonces en las puertas, en la parte de arriba, que hoy no lo hicimos. Pero, digamos, como que ahí sí se llena de grasa, entonces sí hay que utilizar otras mezclas, sí hay que utilizar otras cosas, precisamente como para limpiar muy muy bien. Pero en este caso lo que vamos a hacer es como más que todo retirar el polvito, retirar algunas boronas de comidita. Yo no entiendo por qué ahí aparece comida, pero pues aparece. Entonces, pero es más que todo como para eso. Entonces, por eso a mí me gusta muchísimo esta solución, porque pues realmente me facilita la vida y no tengo que estar ahí con el jabón encima, sino como que ya la solución lo he hecho por todo lado y listo. Igual tú le puedes poner de pronto alguna otra cosa que quieras ponerle, si es bicarbonato, si es de pronto un poquito de cloro, si es un poquito de vinagre, bueno. En fin, o sea, lo que tú quieras colocarle a esta solución está bien. Lo que sí es importante es que pues sepas a qué lo vas a usar y que obviamente te sirva casi para todo. La verdad, yo esta solución la utilizo casi para todo. Cuando, por ejemplo, no sé, alguna mesa de los niños está muy sucia. Entonces lo que hago es con esta solución la limpio, igual con un trapito y ya. O sea, de verdad funciona muy muy bien para muchas cosas. Entonces, bueno, volviendo acá, lo que hice fue, bueno, poner, colocar la solución, pasar el trapo y ir lavando el trapo hasta que yo sintiera que ya no había tanto jabón. Sí, igual tú mides la cantidad de jabón. Entonces obviamente va a ser si echas mucho, vas a tener que lavar mucho más el trapo. Si echas menos, pues vas a tener que lavar menos el trapo. Entonces yo acá lo lavé y ya entonces lo que voy a hacer aquí es revisar algunas cosas de las que tenía en la parte de arriba. Como les dije, habían algunas cosas rotas y pues obviamente la verdad es que en el caso de los tarros o de los empaques para llevar la comida, pues realmente es muy feo encontrarse con algo que tenga un hueco por debajo, porque si echas algo líquido se te va a salir. Entonces la verdad es que no me gusta para nada tener de este tipo de cosas eróticas, porque pues obviamente en cualquier momento uno puede echar algo y se riega y entonces no me gusta muchísimo. Igual ya tengo bastantes. Me di cuenta hace poco que me llené de tarros y realmente no es necesario tenerlos. Si no cumplen su función, si me di cuenta que algunos para la nevera no funcionan, que otros solo funcionan para el microondas y para llevar comida fuera de la casa. Y muchas veces lo que yo necesito es guardar comida dentro de la casa. Entonces te recomiendo que no tengas de plástico, sino que tengas de vidrio, que son mucho más higiénicos, son mucho más factibles para la nevera. Entonces, pues bueno, voy a ir yo intentando cambiar cada vez que pueda, porque igual esto es un gasto, entonces no, no, tampoco es una prioridad. Entonces, pues bueno, cada vez que se dé las cosas, de pronto voy a comprar una que otra para poder meter lo que son los quesos o el jamón o ciertas frutas en la nevera, pero en envases de vidrio. Entonces, bueno, aquí voy a voy a organizar, voy a reorganizar acá la cosa. Voy a sacar algunas otras cosas porque encontré una tapa que no ni siquiera tenía el tarrito. Yo ni siquiera sé dónde está. Entonces, pues bueno, ya voy a ir como desalojando para poder poner ya todo en su lugar. Pero pues sí voy a estar pensando cómo reorganizar la cuestión, porque pues aunque yo no tengo muchos gabinetes, sí quiero que cada cosa tenga un lugar y que se vea bien y que no se me refunda en medio del día a día, porque eso sí que suele suceder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, listo. Miren acá cómo quedó. La verdad, me gustó muchísimo, muchísimo cómo quedó. Todo tiene un diferente como aire y me gusta muchísimo. Ahora nos vamos a la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos lo que son platos, pocillos y otro cajón que era como el hoyo negro de la cocina, porque allí metíamos todo lo que se nos ocurría. Miren, acá les muestro. Y ese es el que les digo que es como un hoyo negro. Entonces voy a sacar absolutamente todo. Voy a sacar lo que son los platos, voy a sacar los pocillos para poder limpiar de la misma manera como lo hicimos arriba. Entonces acá yo tenía, cuando nosotros llegamos acá a este apartamento, la cocina tenía dos, como esas cositas que ven ahí, que es como blanquita, como mallitas, que no sé, como rejillas. Esas, sí, esas rejillitas las tenía una en un cajón y otra en otro cajoncito, o sea, en la parte de arriba. Y una pues era para los platos y la otra era como para los vasos y estas cosas. Pero cuando nosotros llegamos, yo intenté usarlos de la manera como estaban, pero realmente no me funcionó. Porque pues había un plato, que ustedes lo van a ver por ahí, que era mucho más grande y entonces esta rejillita estaba elevada un poco. Entonces tampoco para poder limpiar como la parte de la tablita del cajón se podía, o sea, no sé, era como bien complicada la cuestión. Y la cuestión es que también en el otro lado donde estaba la otra rejilla, que es la que vieron en el otro cosito, esa también tenía como un tema y es que no cabían completamente todos los pocillos y todos los vasos. Entonces decidimos como retirarla, guardarla igual, o sea, porque pues no es de nosotros, sino que lo que hicimos fue guardarla. La he intentado usar, la he intentado usar. De pronto, si tú me sigues hace mucho tiempo, viste que hay un video que yo lo puse arriba, lo puse abajo, lo puse al lado, pero realmente no me funcionó, no me funcionó a mí. De pronto a otra persona sí le funcionó, pero a mí no me funcionó, porque realmente los cajones son un poco estrechos. Entonces pues son como mejor utilizar cosas adecuadas para lograr, digamos, lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, lo que yo hice fue el de los platos, la rejilla de los platos, pasarlo al cajón o a la repisa más grande y comprar una rejillita que pareciera como si fuera como una camita, un puente que la ven ahí como en el segundo de izquierda a derecha y esa me funcionó muy, muy bien porque pues habían algunos pocillos que eran más chiquitos, entonces funciona bien, pero hay unos que son más altos, entonces no funciona tener todo como en un mismo nivel. Entonces, pues bueno, aquí ya estoy secando la losa que habíamos lavado para ya poder empezar a colocarla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No sé, porque utilizamos lo que no usamos constantemente. Entonces también voy a limpiarlo súper bien y luego lo que voy a hacer es colocar los electrodomésticos que sí realmente estoy usando, sí realmente sirven y el resto los voy a dejar aparte para poderlos llevar al lugar que les dije. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, y la zona de los platos es la que siempre, siempre está en movimiento. Entonces realmente a veces es como un poquito complicado porque si ustedes ven hay un como un panel o un palo o una torre, no sé cómo se llame, pero está atravesada y a veces hay momentos donde uno va a sacar algo como con urgencia y se da su golpe con esa cosita. Entonces a veces intento como dejarlo como si fuera tuviera una pared falsa donde no lo dejo ni siquiera como en la parte de atrás de esa varita. Entonces lo que vamos a mirar es cómo poderlo organizar de tal manera que quede no todo apeñuscado ni todo súper apretado, sino que quede realmente ordenado, que es lo que necesitamos en este instante. Entonces, pues bueno, voy a limpiarlo súper bien. Voy a organizar ya a poner las cosas aquí en su lugar. La verdad yo no tengo muchas ollas, tampoco tengo muchísimos utensilios, digamos en la cocina, porque siento que la cantidad de losa me va a llevar a lavar mucha losa. O sea, como que entre más tengas, siempre vas a buscar usar y a todos nos da pereza lavar la losa. Entonces realmente es como que siento que con lo suficiente hago lo que tengo que hacer. Sí, o sea, necesito una olla para tal cosa, una sartén para tal otra. pero ahorita estamos en una en un pequeño cambio en nuestra casa y es que nos dimos cuenta que algunas ollas de nosotros ya están demasiado desgastadas y el teflón, que es uno de los materiales más usados en el mercado, realmente se está desgastando y pues esto puede ser muy perjudicial para nuestra salud. Entonces realmente hemos estado como en esos cambios de poder ir cambiando paulatinamente nuestras ollas. Vamos a ver cuando ya completamos la tarea, pero realmente si tú tienes ollas que ya están muy, muy desgastadas, te recomiendo que inviertas en ellas porque realmente de esto va a depender muchísimo tu salud. Entonces pues aquí estamos como en esa dualidad, estamos como también mirando cuál es lo mejor, pero bueno, yo les estaré contando cómo va sucediendo la cosa, pero bueno, por ahora vamos a seguir organizando. Lo ideal es que como mi espacio es pequeño, lo ideal es que la olla grande sostenga la mediana y luego la mediana sostenga la pequeña, porque digamos cuando yo estaba mirando cómo reorganizar la cocina y estas cosas, tú te encuentras como con muchas imágenes de Pinterest donde está la olla así con su tapita y entonces todas las ollas se ven así con su tapita, toda linda, toda preciosa, pero realmente pues en mi espacio no se puede. Entonces busca la manera en cómo reorganizar tu cocina disfrutando, o sacándole provecho al espacio que tienes. Todas las casas tienen el espacio correcto para las personas que viven allí. Lo único que tienes que mirar es que si tienes la cantidad que necesitas o tienes de más. Entonces esto es algo que nos toca ir trabajando día a día, pero por ahora reorganicemos para disfrutar. ¡Gracias! 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 Bueno, ya casi vamos a acabar como la parte de abajo. ya llegamos a la zona donde están los cubiertos, los utensilios para cocinar y algunas otras cosas y lo que ya hicimos pues fue sacar todo, limpiar todo, en fin pero ahora lo que voy a hacer es lavar muy bien los organizadores que tengo en esta zona porque pues al ser un lugar donde también está mucho en movimiento tendemos de pronto a coger un utensilio con las manos sucias, los niños sobre todo que no sé qué le cayó, cogimos con harina y cayó ahí y pues como no siempre estamos muy atentos a limpiar así constantemente como que alocados entonces hoy sí lo vamos a hacer y lo que hice fue sacar todos los organizadores y voy a lavarlo con agua y con jabón muy muy bien para luego secarlos y volver a reorganizarlos aquí sí la verdad lo que tenían era cucharitas de plástico que yo no sé dónde salen pero aquí la verdad sí fue como volver a colocar todo, solo saqué una que otra cucharita de plástico que a veces los niños guardan, no sé por qué pero tenía también como otras cosas que no, no, que realmente estaban ahí y me di cuenta que ni siquiera las sucede desde la última vez que reorganizamos la cocina y las limpie, entonces dije como ya es hora de salir de ellas así que pues bueno ya me quedé solo con tenedores, cubiertos, tres pitillitos, en fin como las cosas que realmente necesitamos en esta cocina ¡Gracias! 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 Y bueno listo miren así que de esta zona por acá la verdad no hicimos muchos cambios solo limpiamos y reorganizamos y de verdad que sí se siente el cambio cuando uno limpia a un espacio yo sé que digamos como que en mi caso sé que mi tiempo con los niños el educarlos en casa el estar todo el tiempo el estar dispuesta como a sus actividades realmente pues no me queda todo el tiempo que quisiera para hacer una limpieza súper profunda pero cuando hacemos esto realmente como que respiramos en saber que todo está mucho más limpio ahora lo que voy a hacer es limpiar esta cosita que tengo acá como este pequeño gabinete sin puertas que es donde colocamos a veces la sal y algunas decoraciones entonces lo voy a limpiar con la misma solución y ahí también voy a limpiar lo que son las puertas de los gabinetes de la zona de arriba con la misma solución pasando el trapo, lavando, pasándolo otra vez, en fin hasta que ella sienta que está completamente limpio y ahí está 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 y aquí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, listo. Ya aquí entonces estoy colocando lo que iba en este lugar ya limpiecito, todo súper bonito. Y paso ahora a las puertas de los gabinetes de la parte inferior, que también voy a utilizar la misma solución para limpiarlos muy muy bien, porque pues igual lo ideal es que los gabinetes ya estén listos. Lo único que me faltó fue limpiar el piso y como pasarle un poquito el trapo a la estufa. Eso fue lo único, pero ya realmente la hora ya me estaba ganando y pues tenía que doblar la última ropita que había echado en la secadora. Entonces pues dije bueno, ya hasta aquí le voy a hacer el día de hoy. Voy a terminar con lo de la ropa y ya me voy a descansar. Realmente este video lo grabé el viernes, entonces pues el sábado pude dormir un poco más, así que pues bueno, pude trasnochar. Pero pues igual entre semana intento no que las que las actividades de algunos videos o algunos proyectos no sean tan largos hasta tan altas horas de la noche, pues porque igual tengo que seguir al otro día y pues toca descansar. Pero bueno, ya aquí estoy terminando y ya voy a ir a terminar lo de la ropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno listo ya esa parte no la grabé pero bueno aquí ya iba a echar otra ropa a la secadora pero ya dije como bueno voy a limpiar muy bien el mesón para que mañana en el desayuno todo esté perfecto y lo que hice fue limpiar muy muy bien el mesón lavar muy bien el trapito dejar todo como muy en su lugar y pues bueno ya esto es todo por el video de hoy espero que te haya gustado espero que te haya dado ideas para que puedas también limpiar y reorganizar tu cocina déjame en los comentarios que fue lo que te gustó que no te gustó que harías diferente y pues bueno no olvides suscribirte activar la campanita para que no te pierdas absolutamente de nada un abrazo y nos vemos en un próximo video chao we're smiling on top of the world on top of the world get on the board we're smiling On top of the world